¡Amen! 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 Si no creer en Jesucristo ya no me hablan más No estoy pensando mis amigos que me siento mal No estoy seguro si se marcha porque me dejo lavar Si se ha perdido, no te he perdido Si acabo al fin, regresa un nuevo No más les digo que se acuerden del camino Porque sé que si se marcha, si son fieles, voy al final No se desnudo ¡Amen! 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 Queda que es lo que pede de su amor Aunque es mañana, me compreta que tengo el corazón Si se ha de ir, no me creo Que acabo el fin, regreso al vuelo No maré contigo, si me aceptan conmigo Debería aceptar a Cristo, conmigo de Padre Dios Aleluya Si quieren ser mis amigos, tienen que aceptar a Cristo, ¿verdad? Yo lo perdí, yo lo comparto